A ver, aquí acaba de salir el evento ahorita del día 20... ¿y qué? 25. Y te van a dar pets y transmis y todo esto, ¿no? Se supone que esto es por la... Porque va a salir Diablo 4 pronto. Si tienen la Wicauras, pues nada más se las voy a dejar ahí para que la importen. Yo, por ejemplo, acá tengo mis Wicauras. Importar. Y listo, esto te dice... ¡A la madre, güey! Pero si tanta gente... Ah, mira, aquí te aparece la Wicauras, mira. Te dice que sale dentro de dos minutos en Ogrimar, güey. Vamos a ponerla por aquí abajo, güey. Oigan, pero dejen espacio. Tengo 70 FPS todavía. Estoy bien, güey. Te suelta varios juguetes y varias transmis y una montura. La montura que suelta este evento es el que desgraciadamente yo compré. Yo compré esta montura cuando la volvieron a poner en la tienda de Blizzard. ¿Y para qué, güey? Si ahorita la van a regalar en un evento. ¡Madre! De cuánta gente hay, güey. ¡Qué horror, güey! Ahora empiezan a poner los juguetes, mira. Y luego se quejan por el hack. Güey, pero es tomar el portal o matar al bicho que sale, güey. Mira ese güey todavía que se pasaba con el mamut, güey. A ver, perros. Ahí salió, ahí salió, ahí salió. 30 FPS, güey. 30 FPS. Ah, bueno, pero tiene un montón de vida. Tiene un montón de vida. Mira, 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 mira. A la... A la madre. 20 FPS voy, güey. Güey, todos están detrás del bicho ese. Ahí me dio algo. Mira, aquí hay una alianza. Hay una alianza. Se murió. Este alianza quiso venir a pegarle. Claro que sí, campeón. Claro que sí. Me dio una capucha. Me dio una capucha. No me dio nada bueno. Bueno, pues está bien. Es Trasmog. El siguiente sale en 22 minutos en Valdraken, güey. Esta week, cabras, te va a avisar cada cuándo sale. La voy a dejar de todas maneras en la descripción del clip o de... O del video que haga de esto. Para que chequen y vean cada cuánto sale. Sale cada 30 minutos, men. Más o menos. Miren, para resumir rápido el evento. No importa si lo matas con el mismo personaje o lo matas con personajes diferentes. Importa única y exclusivamente que por lo menos mínimamente lo mates una vez al día. Para que te asegures por lo menos ese kill con alta probabilidad de que te salga la montura o te salga la pet o te salga Trasmog o te salga la bolsa de la casilla, la bolsa de 36 casillas. Una vez por lo menos. El evento dura básicamente de hoy día 25 hasta que hasta el 18 de mayo creo. No, 18 de junio creo. Dijeron por ahí. Del día 25 hoy inició el evento al 14 tienes para farmear la montura, la bolsa de casillas y ya está. Tienes, a ver, una semana aquí, esta que viene aquí. Tienes esta otra semana que está aquí. Tienes esta otra cachito de semana. O sea, tienes bastantes días para hacer.